Hola, soy Mariana, trabajo con el sonido y la voz y estoy encantada de participar en el VI Congreso Mediterráneo de Yoga en Valencia. Compartiré con vosotros un concierto el viernes 9 que se llama La magia de los bosques ancestrales y en ella vamos a hacer un viaje a través del sonido de los distintos instrumentos que toco y de mi voz, de mis cantos del alma, a esos bosques antiguos que poblaban la tierra y que todos llevamos dentro. Es un viaje a nuestra esencia. Así que ahí os espero para compartirlo y disfrutarlo juntos. Un abrazo de bosque. Un abrazo de bosque.